¡Suscríbete al canal! Puede tener la máquina que he comprado nueva así sentadito mejor, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Mira, lo que tenemos aquí, primero es, fijaros, es una baraja, que está viendo la gente de su casa, que está compuesta por animales, frutas y otras, por ejemplo, una lámpara mágica, una piña, una torta, una manzana, figuras con globos, una varita mágica, es decir, un puñado de cosas diferentes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, mira, dentro de esta bolsa hay una cosa que está en la baraja, ¿vale? ¿Vale? Y lo que vamos a intentar, gracias a mi máquina, es que Mateo elija una carta y coincida con lo que hay dentro de la bolsa, ¿vale? Por ejemplo, que quede claro, si es un animal va a ser un peluche, ¿vale? Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrarnos mi máquina, última generación de estas máquinas. Vale, ¿lo queréis ver? Aquí está mi máquina, aquí la tenemos. ¿Esto es la máquina? Esto es la máquina de última generación que he comprado, sí, sí, ¿qué pasa? Pero, ¿eso no es un desatascador? No, 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 esto es una antena receptora, Irene, no desatascador. Esto es una antena que le va a transmitir a Mateo toda la información necesaria, ¿qué pasa, Mateo? Entonces, lo que vamos a hacer primero, Mateo, es probar si te está bien, a ver, ahí, ¿vale? Ahí, ahí, tienes dos opciones, no, mira, sujétalo con una mano, así, vale, tranquilo, no, no hagas presión, ¿vale? Y fijaros cómo está compuesta la máquina. La máquina está unida a un cable de color, ¿vale? Que llega a esta pequeñita cámara de fotos que tengo aquí. Vosotros pensáis que esto no vale para nada, pues esto es una máquina especial que saca microfotos. ¡Qué guay! Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a sacar una foto a lo que hay aquí. La información va a pasar por el cable, va a llegar a la cabeza de Mateo y gracias a esta super antena le va a enviar la información a la cabeza. La cabeza se la va a enviar a la mano de Mateo y Mateo cortará por un sitio determinado. Pero acordado de una cosa, si la máquina funciona, va a cortar justo por la cosa que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, Mateo, ponte serio, ahí, ¿vale? No me estropee el aparato que me ha costado mucha pasta y lo primero que vamos a hacer es... A ver, sacamos la foto. Una, dos... Muy bien. Está pasando por aquí la información, Mateo. ¿La sientes cómo llega a la cabeza? Sí. ¿La sientes, sí o no? Sí. Sí. Vale. Pues ahora quiero que hagas lo siguiente. Acércate con eso en la cabeza. Corta por donde quieras, corta por donde quieras, por donde tú quieras. Muy bien. Y has cogido una carta. La carta que has cogido, que es esta que hay aquí, es... Un perrito. Un perrito. De globo. De globo. Espérate que te quite el aparato. Espérate, espérate que primero hay que apretar aquí. Ahí, cuidadito. Quitamos el aparato. Receptor. Y fíjate lo que va a pasar, Mateo. Tú has cortado por un perro hecho con globos. ¿Vale? No lo vais a creer. Pues lo que yo tengo dentro de esta bolsa, y no hay nada más, es... ¡Un perro rosa! Hecho con globos, que gracias a mi aparato, ha hecho que funcione. Y funciona. ¡Hasta luego! ¡Adiós!